Está en uso de la palabra el diputado Mario Leito. Bueno, hoy nos ocupa tratar en este recinto la ley de economía del conocimiento, el cual viene con algunas modificaciones del Senado y entre las más importantes podemos decir que es el acceso y la permanencia al régimen, los mayores y grandes beneficios que tenemos para las pymes y que también se incorpora una mirada con perspectiva de gel. En este caso, Presidenta, si buscamos antecedentes anteriores a este proyecto podemos hablar sobre la ley de software que fue sancionada en el 2004, que creaba un régimen de promoción para las empresas de software que tenía una duración de 10 años y que luego, por suerte, fue ampliado hasta el 2019. Este sector, después de la sanción de esta ley, fue un sector que tuvo un amplio crecimiento, un incremento en el empleo calificado, la generación de recursos. En definitiva, creo que era bastante importante esta ley. Esta economía se distingue de otra por la capacidad de aumentar la productividad de todos los sectores, de la construcción, textil, alimento, automotriz, agroindustria, entre otras cosas. Como decía, después de la sanción de esta ley en el 2004, se ve una verdadera política de Estado con relación a este tema. Este proyecto tiene la característica de tener un régimen fiscal estable y la generación de recursos. En definitiva, esta norma viene a poner como modelo de país en el centro de la escena la educación, la tecnología y la innovación productiva. Quiero destacar que en mi provincia, en Tucumán, se encuentra en funcionamiento un clúster tecnológico con un desarrollo de software a medida de las empresas, con servicios enlatados para gestiones de industria, de comercio, del agro, de la salud y del sistema financiero. También la fabricación y servicio de drones. En la actualidad, ese clúster tecnológico está compuesto por 28 empresas que están dando cientos de trabajo a los tucumanos. Se hace necesario porque por ahí nos preguntamos a qué se debe el desarrollo este en Tucumán. Tucumán es el centro de desarrollo del norte argentino y esto está dado fundamentalmente por el capital humano que tenemos, pero también por la existencia de cuatro universidades y de varios centros de investigación que tenemos en las provincias. Hace dos meses, para aquellos que dicen que gobernamos solamente con un sector de la comunidad, he podido acompañar al gobernador de mi provincia a firmar un convenio precisamente con uno de los intendentes que no es del mismo sector político que es de nosotros. Y ahí hemos puesto en marcha una tecnicatura de software. Ese convenio lo hemos firmado con ese intendente, con el gobierno de la provincia y también con los clásteres tecnológicos de nuestra provincia que nos daban la posibilidad de que esos alumnos, una vez que se recibieran y salieran de ahí, podrían incorporarse al polo tecnológico del cual estamos haciendo mención. Creo muy importante en la sanción de esta ley, por eso voy a adelantar el acompañamiento de la misma. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.